El Sao Paulo anunció este viernes la salida del internacional brasileño Dani Alves, el futbolista con más títulos de la historia, luego de que el jugador les dijera que no volver a entrenar hasta que el club se ponga el día con una deuda millonaria. Dani Alves, de 38 años, debía presentarse este viernes a los entrenamientos del tricolor paulista tras participar de la triple jornada del premundial sudamericano con Brasil, pero sus representantes comunicaron a la directiva que el lateral no volvería a las prácticas hasta que se salde la deuda. El equipo paulista le debe 11 millones de reales que son unos 2.1 millones de dólares según fuentes internacionales. El jugador firmó un contrato hasta finales del 2022 con el club de Susamores con el que ganó el campeonato paulista en mayo pasado, poniendo fin a una sequía del tricolor de 8 años sin títulos. Soy Lucía Pineda, gracias por quedarte hasta el final de este video. Recordá que te puedes informar también por la web www.daledeportes.com. ¡Hasta pronto!